Muy buenas a todos, aquí tenemos un poquito de Valorant Sé que normalmente no lo subo, bueno de hecho no lo subo nunca, para que no vamos a engañar Pero el caso es que, bueno, pues tengo un grupo de amigos en el cual nos echamos unas partidillas de vez en cuando Ellos me han pedido que suba mucho Valorant, pero... Estamos a otras cosas Bueno, el caso es que he decidido subir una partida que, bueno, fue bastante interesante No quiero decir nada para no spoilear y ver lo que pasó Pero fue bastante interesante, la cual, pues bueno, me he animado a subir Pero comentaros un poco, a ver, antes de empezar a ver el vídeo Somos un grupo de amigos en el cual tenemos, bueno, nos juntamos cuatro ayer concretamente En el cual, uno, no sé si será su tercera partida o así, prácticamente está empezando y no conoce nada del juego Y los otros tres, pues bueno, sí, hemos jugado alguna que otra, tal, bien, ¿no? No es lo normal, ¿no? Un nivel medio de risa, de buen rollo y nada más Y luego tenemos un último integrante, pues de estos randos Que salen que va a marcar mucho el destino de la partida Así que no me enrollo más y os voy a ir poniendo, pues, cortes Para tampoco ver la partida entera, que sería como un poco coñazo, creo yo Así que, ven, vamos a ello Vamos a divertirlos con esto Vale, ¿a quién me pillo yo? Voy a pillar, bueno, voy a dejar que elijáis todos No, hombre, elegís No, 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 que me parece más gracioso, sí Siempre juego con la reina Pues venga Vale, voy a cogerme a... Voy a coger a... Bueno, pues ya sabéis Hemos elegido todos David se ha elegido a Omen Es la primera vez que lo juega Segunda, con lo cual no lleva mucho más Luego está Manojo Y es el que acaba de empezar a jugar, por así decirlo Bueno, estoy yo que me he cogido a Saje Y bueno, José, pues, lleva al Cypher Y luego está nuestro último integrante, el random Que es la reina Bye Y a tope A ello O sea, hace la reina esta Que te reviento Aquí no vea nada Sí, ahí, ahí Bueno, la reina esta Que me han matado por su culpa Bueno, la reina esta Joder, qué histérica, ¿verdad? Sí, 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 a más que iba conmigo Hace otro silencio y yo dando saltos, tío Ahí les tienes Hasta luego Hasta luego, Mari Carmen Vamos a las técnicas casi igual ¿Por qué estoy igual? Está debajo, ¿no? No, no está Se ha ido para atrás A ver, si quieres nos... Hago murete Venga Venga, una A morir Dos Tres Barrera creada Qué hija de puta Está a la derecha Hija puta, hombre, estaba escondida Hasta luego No he metido en otra Por ti Sal por el otro lado, Fabi Sal por el otro lado Ah, vale, por ahí, perdón ¿Dude? ¿Dónde está? 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 Qué bueno Detrás con Operaton, ¿eh? Buah, ahí Justo ahí Bueno, pues llegamos a la ronda 3-4 Y aquí no la ha pasado el teleporter, ¿eh? Aquí no ha visto que algún colega le haya pasado lo mismo Incluso a mí me pasó una ocasión Bueno, el caso es que, como veis Buen rollo, tranquilos, relajados Sin hate, nada No os gusta pasárnoslo bien Bueno, llegamos a la ronda 3-4 Nada más empezar estaréis viendo Si os habéis fijado Como ya la reina se queda a FK Y a partir de aquí, pues bueno Se queda a FK Hasta un número X de rondas Y bueno, nosotros nos llega Pues el tema de plantearnos ¿Qué hacemos, no? Así que Ocurrió lo siguiente Oye, yo creo que si nos rendimos Y empezamos otra ¿Dónde está lo de rendirse? Please, please ¿Rendirse? Hay que rendirse No sé dónde está lo de rendirse, ¿eh? Chicas, por favor Ya lo pongo yo Ah, no, vale Si le das escape Te pone arriba Gastadlo todo No hay rendición Venga A saco ¿No le damos o qué? No, venga Vamos a saco a todos Vale, pues ahora habrá que empezar a matar Mejor que vayamos a lo loco Y nos maten en 10 segundos O un chillo, da que a rendirnos Coger el loco Never surrender Venga, vamos a sacarnos todos por dentro A saco A divertirnos Un, dos, dos, por ahí Ineludible Si es que hay que matar Pues a matar No he visto a nadie dentro Ha sido spameo Cuidado la espalda ¿Hay alguien? No he visto Pero hay Bueno, pues como habéis visto Ha llegado la decisión Del más novato, ¿no? Del que coge Y el que lleva menos partida Está aprendiendo a jugar Y dice ¿Vendirse? ¿Vendirse de qué? No sabía nada Por ellos Y bueno, pues tomamos la decisión De no rendirnos Y concentrarnos Te inmola Me inmola lo de pelo Y empezar a chufar Así que Bueno, voy a aprovechar Esta pequeña transición En la que, bueno Pues estamos en vallos Me tiran Ahí el dardito Hago que estoy Que no estoy Para entretenerles Rotamos Y bueno Continuemos con esto A partir de ahora Canerita el rabo Quedan 30 segundos Vamos, vamos Uy, madre Quedan 10 segundos Buenísima Rendirse ni que hostias No lo había visto, tío Paraos Cambiando de lado Joder, cambiamos de Cajo la puta Joder, hago arma Venga, chicos A divertirnos, tío A divertirnos Vamos a por ellos Tengo que usar 5 Vamos 8-4 Si ahora Y ahora nos toca defender Tampoco es que sea Que, a ver Yo que sé Intentar defender Lo más seguro posible Ahora suelto a Javi Mira, mira Aquí, aquí Aquí, guau Mira, aquí Mira, Fabi Mírame Pero no aquí atrás Sino aquí Así, en cuanto empiecen a asomar Pon el punto de mira Por donde crees que van a tener la cabeza Y... Suerte Vale Al lío, muchacho Perfecto Y si ves que vienen Te echas para atrás Te avisas Y te escondes Entrada de ventana limpio No te vienen Oigo, oigo Voy para allá Vale, a mí me han... Ten cuidado, eh Vale, entrando Entrando, entrando en A Han entrado, han entrado Vale, me han matado Spike aquí en A Sí, hijo de puta A los dos ahí A los dos ahí Va a salir uno por aquí Pero falta uno Detrás Un enemigo Han caído tres Que grande, Mique Muy buena Que puto grande, colega Hala, que nos coman la polla Que tenemos a Mique Antes hemos perdido por su culpa Javi, igual, ¿vale? Sí Y ahora estoy arriba En la ventana Porque tengo un arma buena Para dispararte lejos Les voy a tirar en el cacharrito Para que se despiste Y me cambie al otro lado Lograremos esto No, no, no Aguanta, aguanta, aguanta Mientras no te diga... No es que salen Y me matan Los cabrones Pues es que... Vale, bueno Pues esto me pego al otro lado Pero es que en el otro lado Es un poco más salvaje Porque está menos cubierto Voy para allá Para no parecer que venga Vale Eso va a tirar al dardo Para detectarnos En corta de A Ahí vienen, aquí vienen, ¿eh? Hala, una menos Va, ya hay otro El Braystone O Brintestone O Brintestone Como cojones se llame En corta de A Esperándome a caso Toma, cabrón Enorme Fuego Venga en baño Dos Buenas Brutal, chulo Cuidado en lámparas, ¿eh? Cuidado en lámparas Estoy yo, estoy yo en lámparas Vale Que me están curando, colega Estos están rodando, ¿eh? Ah, no, tenemos la Spike en baños Está la Spike ahí, sí Está la Spike en baños Pues a campearla, chicos Eso va aquí a la derecha Vale, guay Que asome Mierda Vale, le he visto Queda un enemigo A detrás Vale, ya sabemos dónde está Buenas Vamos, chavales Yo llevo una matapollos también Estoy mirando a ventana, ¿eh? ¿Te has matado, Fabi? Ah, qué bien No, no he matado yo, no he matado yo, ¿eh? No das tú, vale Spike plantada Buah, toma en planta Pillo teleport, ¿eh? Voy a lo loco A ver, su usaje le gusta esconderse a las esquinas Voy a desactivarle y le saco No, no, aguanta, aguanta, Fabi No, no, no Buah Queda tiempo No va al borgulo ¡Hala! Lámparas, lámparas Hay uno Ay, me ha matado Está tocado el que queda, ¿eh? ¡Ay, qué bueno, a mí Qué enorme, tío Enorme Muy buena, tío Además, estamos bien No sé, es un poquito mejor Migeramente mejor Pero por poco Yo tengo tope Yo tengo tope Es que, ¿ves? No he metido dentro David, les he esperado dentro Y ahí les he pillado en bragas, tío Sí, te entiendo Lo que pasa es que ellos Te ven cruzar Entonces, tienes que tener cuidado Porque han llegado tarde Si no, para ellos es fácil verte cruzar Eso lo que hace Es que con otros personajes Es como la En que te puedes teleportar O moverte rápido Vale, veo dos Voy a rotar, ¿eh, Fabi? Tienes dos por aquí por larga, ¿eh? ¡Ay, tío! ¿En serio? Con escudo y todo Me mata con eso ¿Vamos para allá? 202 Yo creo que sí La Spike estaba en B ¿Vale? Detrás de ventana En su hueco estaba ahí Spike No sé dónde está Vale Ya la veo Vale, se llama por ahí Y ahora, mira a tu derecha Ah, no Ahí ¿El report no o no? Suena mucho y te pueden esperar Tú verás Ahora hacia la derecha Ahí va, había otro más Apartad Estoy muy lejos todavía, ¿no? Vale, la Spike Sí, sí, estás un poco lejos Date, date prisa Corre, 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 Fabi Corre, 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 corre Corre, 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 vete a B Saca el arma Saca el arma Saca el arma Sí, vete con el arma Pero La Spike está aquí Ahí, a la derecha Corre Vale, corre, Fabi Corre, corre, mira Hacia la derecha Mira hacia la derecha Hacia la derecha Está dentro del contenedor Espérate, espérate Quedan 30 segundos Vamos juntos Apunta Por ahí o por su derecha Mierda, me ha pillado Vale, échate para del lado Corre, José A través, a través, a través Buenísima Buenísima, Fabi Está activada Buenísima, Chuelo Muy buena, muy buena A la baliza esa que tira él Esa baliza que tira Si le pegas un tiro Se desactiva Entonces ya no sabe dónde estás La Jett otra vez por aquí Por B No veo nada en larga Van a ir a A Yo creo Nosotros no estamos en nada Mique solo ha visto a Jett Y en larga no hay nadie Deja la cámara Y si no volvemos Mierda Mierda Córtale Ten cuidado, Fabi Concorda Quédate ahí Quédate ahí Exactamente ahí Vale, vale No te escapas Me ha matado Venga, hombre Si apenas me ha tocado Es la mierda esa Me he quedado sin balas Está ahí al Teleporte Te quedan solo Sí, te quedan dos Un enemigo A la cabeza Bienvenidos a mi mundo Vale, está ahí dentro de baños Ha salido, ha salido Ha salido A ver, ¿dónde anda todo el mundo? Bien Buenísima Qué buena, José Qué bien, tío Muy buena No rendirnos, rendirnos Claro, que he fallado, tío Enorme O en medio del mogollo Solo para ver dónde están Y cancelas Creo que vienen por aquí, eh Creo que vienen por aquí Tiene pinta de ahora, eh Tiene pinta de ahora, sí Vamos para allá Me he equivocado Me he equivocado Bueno, espérate Vienen por ahí, eh Bueno, a la piba esa No he encontrado la tecla para cancelar Ay, qué bien Tienen por A, eh Me he matado uno Creo que viene otro Ah, me ha matado Joder, si le he quitado un huevo, ¿no? Vale, en baño es uno, eh Me voy a teletransportar Pero no tengo mucha vida O sea que no sé lo que duraré Pero bueno, les pongo nerviosos Por A han entrado, eh Con el scout Tira Jett esperando Vale, venido, venido para acá ya, eh Están viniendo Mierda, tenía la fama Por larga, por larga vienen Vienen dos Por larga Oigo marcha en A o no, ¿no? Sí, 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 venido, venido Están subiendo por larga dos Igual estos no se han engañado, eh Y ellos uno para allá Y ellos uno para allá Han subido dos hasta arriba, casi, eh Se están yendo, se están yendo, eh No En cajita de teleporte Ay, qué cabrón, a la derecha Lámparas, en lámparas Vale, vale A tu derecha, jazolito Ya los tiene, ya los tiene Vale En lámparas y en baño No me va a dar tiempo No sé si me atrae alguno, pero Tiene que ser un operator, ¿no? Ah, bueno, no Está abajo Encima del cabencito se le ha visto la cabeza al otro Vale, se ha pirado, se ha pirado, se ha pirado Vete, 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 vete un poquito más Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Pero qué poco, tío Venga, está bien, está bien, va Bueno, chicos, más emocionante esto es imposible, eh Suba cámara Bien Me marcha en baño Se encorta Me van a tirar una ulti en cualquier momento Javi, estamos pegados ¿Esto qué coño es? Derecha, derecha Están paradas, cuidado Vale, me meto yo, eh Por la casita Planta en punto Están plantando Spike colocado Me ha matado ¿Dónde, Javi? ¿Estaba? ¿En baños o dónde? En baños, sí Sí Ahí estaba ahí la cerda Están en punto, eh Desactiva, desactiva ¿Cómo hago? ¿Dónde está? Está al otro lado Está al otro lado del cubo de hielo Mámpara, lámpara, lámpara, lámpara Ay, joder, hijo de puta Sí, señor, Mique, menos mal Madre de Dios Menos mal, coño Venga, va, chaval, va Menos mal que más queda Portugal Madre de Dios Qué estrés, colega Uno tiene un abrazo porque no estamos juntos Mique, si no Gente aquí, gente aquí Arriba, muro Voy para allá ¿Y yo? No, no, uno que tú quédate de arriba en la ventana No No veo nada por larga, eh Venid, venid, entonces ¿Y no? Voy o no Sí, sí, sí No, mierda Ventana ya, ventana ya Spike, ventana, muerta Manojo, tira la rumba por el teleporte Por ahí, tira la rumba, primero Ahí No acabaréis con mis aliados Joder Una menos Ve corriendo, ve corriendo, ve corriendo Muy buena Saca el cohete Están arriba A los pies Buenísima Vaya cohete Cuidado larga, eh No lo sabemos Cometazo Están adentro Seguramente en ventana Tienes que entrar Detrás Por mercado Por mercado Prisión activada Pero igual rota, eh Me voy, José A rotar a otro lado Esperadle He fallado Está plantando, está plantando Se ha ido, se ha ido Se ha ido por el teleporter José, se ha ido por el teleporter Lo sabe, lo sabe David, tienes la ulti Quedan 10 segundos Está plantando, eh 9 segundos Está plantando Spike plantada Se va a larga A larga, a larga Me he fallado Se me ha fallado, mierda Está en larga Ahí Vamos, vamos Buenísima ¡Sí, señor! Vamos, vamos Enorme Qué bien, tíos Muy bien, chicos Enorme Esto es muy digno Lo que estamos haciendo Muy digno La ronda se lleva en la ventana Jet por aquí Viene Jet Por larga Vale, Soba está por aquí Roto No, no, no Aguantad, aguantad Solo está Jet Jet subía por larga solo Y creo que sigue subiendo Porque me ha parecido irla Vale, viene por aquí, eh Por A Vale, va a entrar, eh Ha cogido la bola Casi me dan Cago en la puta Chicos Me ha ido, José Estás tú contra ella, eh Sí, sí, estoy solo con ella aquí Plantana Bienvenidos al infierno Vale, ha pillado Jet por baños, eh Cuidado Uno en cajas escondido Está en baños Ahí, mano Vale, vale, ha muerto Solo queda Jet Está en baños Buenísima Desactivad Me cago en Diola Venga, vamos Desactiva ahí Esa es, esa es Vámonos Venga, chicos Que les hemos ganado Pues ya estaría, Fabi Pues eso sería la cosa Ya estaría Si no hay nada más Ya estaría Vale, que he matado a 10, tío Es mi récord Qué puta gozada, chicos Qué gozada de partida, eh Ha estado Enorme Ha estado genial Que os queréis rendir, cabrones Bueno, pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y bueno, como veis Ha sido bastante interesante la cosa Bastante entretenida Y hemos tenido momentos de todo Así que bueno, lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao